Hola, hola, que tal amigos, pues, por acá seguimos en mis covíos, verdad, pues, la verdad es que es bien grande, miren nada más. Qué hermoso lugar, pues, por acá hay muchas personas, personas que vienen a conocer a este bello lugar, verdad, pues, la verdad es interesante, pues, este es el trabajo de nuestros antepasados, verdad. Miren nada más, bueno, por acá me encontré un pollo, no sé ni qué es, uy, no, qué miedo. Miren, pues, por allá van dos personas, verdad, más, hay más personas hasta allá, pues, ahorita estoy hasta el punto final de este lugar, verdad, pues, es bien bonito. Pues, nuestros antepasados, verdad, pues, no utilizaban nada de metros, ni cómo medir todo esto, verdad, pues, ellos solo trabajaban, miren nada más cómo han construido estos pirámides, pues, es bien bonito cómo trabajaban ellos antes. No estoy mal, estos son, no estoy mal, estos son, qué, no, cemento, son tierra, o no sé qué es lo que, qué materiales han utilizado ellos, verdad, miren, es bien bonito. Muy bien, pues, voy a subir, miren nada más, wow. Más allá de Kansas, bueno, quizás, bueno, quizás esa carretera que va hasta allá, porque aquí está cerrado, miren nada más qué hermosos lugares. Es bien bonito. Muy bien, pues, por acá está lo que es el templo, bueno, aquí es el templo. Miren, estos sí fueron los que construyeron ellos, verdad, pero ahorita ya está en la forma como ellas lo tenían, verdad, pues, como había pasado mal, no sé qué es lo que ha pasado, todo esto, miren cómo está. Miren, esto es el templo. Nada más, pues, como nos decían, nada más, pues, como nos decían, nada más, pues, como nos decían, nada más, pues, esto lo que han construido, miren cómo lo han construido, esto es tierra, lo que ellos utilizan, lo que ellos utilizan, lo que ellos utilizan, lo que ellos utilizan para construir, este templo, si son tierra. Miren, miren, esta es tierra, miren estas piedras, como, ya me imagino el trabajo de ellos, verdad, pues, uno por uno, Miren, 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 pues, es impresionante el trabajo de ellos, verdad, pues, han construido esto piedra por piedra, la verdad. Muy bien, pues, por acá está escrito, que este templo, verdad, pues, que, les voy a leer, a ver si puedo leer, lo que observa del edificio, es la tercera, es decir, la última estructura. O etapa constructiva, esta pirámide, es la más alta, y al pie de ella, se encontró enterrado, un depósito funerario, con cerámica, herramientas, y un collar de oro, dice, wow, pues, por acá, supuestamente, ahí está escrito, verdad, que está enterrado, un collar de oro. No, pues, vamos a escarbar todo eso. Muy bien, pues, según ellos, verdad, pues, así han construido, eh, las casas, todo, las pirámides, pues, miren nada más. Así ya estaban en aquellos tiempos, ¿verdad? Pues, como ya han pasado siglos, ¿verdad? Pues, miren nada más cómo está. Ya no están las casas. No están las casas, no están las casas, no están las casas. Voy a ver otra, pues, vamos a escuchar, y, 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 Wow, se puede ir más allá Miren nada más Muy bien, pues ahorita solo hay que visitar todo este lugar Hay que conocer lo que son las piedras, las pirámides Pues las casas ya se cayeron, ¿verdad? Pues todo está destruido Solo quedaron esas piedras, miren Solo se quedaron, nada más Ahí estaban las dos casitas, pero ya no están Bueno, venía con mis compañeros No sé dónde se quedaron, chasalita, ando por acá Me quedé perrodida Miren qué bonito se mira esta ceida Pues si nos doy mal, ¿verdad? Pues ellos son los que sembraron esta ceida Porque ahí está En la foto, ¿verdad? Estaba la ceba, todo esto Estaba bien moderado Pero ahorita ya no está así Muy bien, amigos Así que aquí en nuestro bello país de Guatemala Hay muchos lugares turísticos, ¿verdad? Para conocer Bueno, esta es una gran historia de este bello lugar, ¿verdad? Pero lastimos ahorita no sabemos Tenemos que estudiar, investigar en internet En YouTube, ¿verdad? Hay muchas cosas De qué aprender ¿Verdad? Ay, ahora cómo voy a bajar aquí Son lugares únicos, ¿verdad? Pues no, en cualquier parte se encuentran estos bellos lugares Pues la verdad es impresionante Que interesante, ¿verdad? Nuestro bello país que está de Guatemala La verdad, pues Hay muchos lugares turísticos, ¿verdad? Pues así que los invitamos a los amigos De diferentes países, ¿verdad? Si quieren conocer este bello lugar, ¿verdad? Así que les hago la currera de la invitación Aquí les suscriban a mi canal Como la haré signo para más videos Y dejan sus comentarios ¿Qué les parece el trabajo de nuestros antepasados? ¿Verdad? Así que comenten Muy bien, amigos Así que saluditos para cada uno de ustedes Si Dios nos permite Pues nos vemos Hasta el próximo video Muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal!